Listo, entonces muchachos, miren, segundo ejemplo, el día de hoy pues vamos a hacer una reunión, ¿sí? Gerenciar en la empresa, ¿sí? Está la misma señora de servicios generales, ¿sí? La mandamos a comprar pues, en este caso pues, el refrigerio para la reunión, o sea, la mandamos a comprar insumos, helados, para la reunión, ¿sí? Este, gaseosa, ¿sí? Para ese refrigerio, pastelitos, ¿sí? Cuando la señora fue a hacer el mandado, pues pasó un vehículo o una motocicleta y la atropelló. No, tampoco. ¿Quién le dio la orden de ir a comprar los insumos? Sí, pero son, digamos, para una fiesta, entonces vuelve a pasar lo mismo, se había tratado por la... Es para, o sea, es para la reunión gerencial. Es para una reunión. Es para una reunión gerencial. Sí, una reunión general. Sí, sí, es un accidente de trabajo. Tiene relación directa. Sí, pues hay un evento de carácter laboral ahí. Sí, 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 la reunión. La señora estaba desarrollando una actividad, pues, con la empresa, pues, ella estaba comprando, pues, los insumos para esa reunión, ¿sí? Listo, por ese lado. Ojo. Entonces, miremos la, 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 el otro párrafo. Esperen que alguien está intentando ingresar. Listo. Ojo. Entonces, miremos el otro párrafo. Primero va en el accidente de trabajo que se produzca. Bueno, igualmente se considera accidente de trabajo en que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Entonces, cuando, cuando ese transporte lo suministra el cliente, el empleador, ¿sí? Pues, cuando el transporte lo suministra el empleador, ¿sí? En este caso, hay una ruta de transporte propia o subcontratada en donde, pues, recogen en un punto de encuentro, ¿sí? Si, pongámosle así de que, oye, los llevan hasta el trabajo, ¿sí? Y desde que ese trabajador ponga un pie, ¿sí? En ese bus, lo que le pase a ese trabajador, ¿sí? Hasta que llegue a la empresa, es un accidente de trabajo, ¿sí? En este caso, pues, los buses tienen que ser seguros, ¿sí? El conductor, pues, tiene que cumplir con unas competencias, ¿sí? Y, pues, desde que el trabajador lo recogen en ese punto de que oye hasta el trabajo, o viceversa, y le llegue a pasar algo en ese bus, es accidente de trabajo, ¿sí? ¿Entendido? Profe, qué pena una pregunta, o sea, o sea que si el, por lo menos el ejemplo que estás manejando, el de la señora de Servicios Generales, si la señora va en la moto personal de ella y pasa un accidente, estando en el lapso de ir a la oficina, o sea, ¿sería un accidente común? Sí, señor, porque el transporte no nos suministra la empresa. Eso es lo que iba a ir yo, ¿sí? A mí me han preguntado, no, profe, mire, que yo salí de la empresa, o iba llegando a la empresa, me faltaban dos cuadras para llegar a la empresa, tuve un accidente de tránsito en mi vehículo propio. Entonces, ellos le preguntan, no, no, ¿es accidente de trabajo? Sí o no, entonces, no, porque no está... ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación ahí? O sea, para que sea accidente de trabajo, ¿de qué? Está relacionado con sus labores. Entre el transporte no nos suministra la empresa. Lo de la empresa en que recoja a los trabajadores, en dado caso, en que se accidente, sí es responsabilidad de la empresa. Exacto, y ahí en el caso de este sería de origen común, ¿sí? Eso, ojo, miren, ahorita hay en estudio una ley, hace, pues, está en estudio hace como dos o tres años, ¿sí? O más, creo que hace cuatro o tres años. La normatividad acá en Colombia es muy diferente a la de Europa. En Europa el trabajador sale desde la casa, en su vehículo propio o en un bus, y en ese trayecto al trabajo le llega a pasar algo, es accidente de trabajo, ¿sí? En la normatividad de Europa, ¿sí? Acá se está tratando, pues, que eso sea posible, ¿sí? Se está tratando desde que el trabajador salga de su casa, en vehículo propio, en su bus, o viceversa, y en el trayecto ese, ¿sí? Llega a pasar algo, pues, se le dé como accidente de trabajo, porque, pues, va hacia su trabajo o viceversa, va del trabajo a la casa, ¿sí? Eso está en estudio hace como tres años o cuatro años y, pues, no ha salido, ¿sí? Sí, pero sería muy bueno que se diera en este caso.